¿Qué tal amigos bikers que habitan este planeta Tierra? En esta ocasión me orillé, aquí ya es un poco tarde, pero no quiero que pase más tiempo porque les quería comentar un poco sobre el segundo servicio de esta pequeña Rocketman 250 de Bento vamos a platicar un poco de lo que fue nuestra experiencia con los chavos del taller los mecánicos, qué se le hizo, obviamente es el servicio de los mil kilómetros qué he notado de anomalías y qué es lo que me ha gustado como les comentaba anteriormente, el motivo de este video es para comentarles qué se le hizo en el segundo servicio vayámonos a nuestra póliza de garantía, ahí atrás va un señor ok, pues básicamente lo que se le realizó en este segundo servicio que aquí, ojo, 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 les voy a mostrar aquí dice que es gratuito al igual que ves el primero aquí dice primer servicio gratuito y aquí dice segundo servicio dice gratuito pero ninguno ninguno fue gratuito o sea, sí fue como ahí tache para tache para Bento porque, bueno, les platico el primer servicio es hacer los 300 kilómetros ahí sí fue error mío que me tardé un poco más me pasé un poco de kilómetros me pasé alrededor de pues casi 100 recuerdo que creo que llegué a los 400 porque es un tip que les doy que tengan como muy en cuenta tengan muy en cuenta muchachos cuándo son sus servicios porque son dos modalidades como les muestro aquí dice por ejemplo este fue el segundo es a los mil kilómetros o 90 días y como les comenté en el que yo le hice primero que fue el de los 300 kilómetros pues por tiempo estaba bien porque todavía no se cumplía el mes pero por kilometraje sí me pasé entonces ahí en la pues cómo podría decirlo porque en esa agencia es como como mecánicos autorizados por vento certificados no sé cuál sea la palabra correcta que fueron los que me cobraron de hecho el primer servicio fue el más bueno hasta ahorita de los dos fue más caro me cobraron 400 pesos y en este segundo bueno el primero fue porque me pasé en kilometraje y porque supuestamente ellos me iban a hacer paro en meterlo como al sistema con el kilómetro que es fue como un paro supongo que fue por eso la verdad no quise como tanto reclamar porque el error había sido mío entonces para este segundo pues yo me previne y a los 9.60 yo les marqué les dije era un viernes les dije ¿cómo ven? tengo este kilometraje ¿cómo ven? ¿voy hoy viernes o me espero al lunes? pero la verdad creo que sí era más obvio que fuera ese día viernes porque posiblemente pues en en esos dos días casi tres pues yo creo que sí hubiera llegado los mil y tal vez me hubiera pasado quizá ¿qué componen de un servicio? aquí viene uno lavado externo del vehículo y secado completo dos limpieza externa del motor tres cambio de aceite de motor y limpieza de filtro cuatro limpieza de filtro de aire cinco limpieza de bujía seis revisión de los componentes electrónicos siete revisión y reapretado de tuercas y ejes ocho revisión de los instrumentos velocímetro medidor de gasolina luces nueve revisión y ajuste de frenos delantero y trasero diez revisión de líquido de frenos y rellenado once prueba del vehículo para propio funcionamiento y ajustes de carburador doce lubricación y ajustes del cable del embrague trece revisión del funcionamiento de las líneas y llave de gasolina catorce limpieza de filtros de gasolina quince revisión de la banda de transmisión o ajuste de cadena y dieciséis verificación de luces y direccionales pues como pueden ver básicamente son estos dieciséis puntos son los que comprende este servicio de los mil kilómetros ahora vámonos con el trato que hubo en cuanto a los pues mecánicos ok pues como les iba contando en la parte en el apartado del trato por parte de estos mecánicos autorizados por vento en general fue muy bueno desde un principio la verdad es que en eso no tengo ningún problema yo creo que les doy diez de diez me recomendaron algunos accesorios me recomendaron como una salpicadera me recomendaron cambiarle el faro por un faro tipo led la verdad no estoy seguro si me gustaría hacérselo he estado viendo muchos muchos cambios para esta moto pero hasta el momento no he encontrado alguno que me satisfaga que me guste la verdad es que estoy pensando tal vez ir con algún herrero para que me haga en la parte de atrás como una tipo agarradera porque todos los que tenemos esta moto sabemos que llevar a una persona atrás pues prácticamente te tiene que abrazar para poder agarrarse porque no hay forma en la que se pueda agarrar esta persona no realmente no existe forma yo sé que te agarre del hombro que no es tan seguro pues ni modo vente para acá chiquitín así que pues en resumen este segundo servicio fue bueno la moto me la tiraron impecable se la llevaba un poco sucia no se le nota la suciedad a esta moto ese es un detalle no sé si sea por el color que son colores como mate y como que lo ocultan muy bien pero limpia se ve como nuevecita nuevecita yo alrededor llevo con ella alrededor de pues voy para tres meses y la verdad es que no he tenido cero quejas he estado resistente tal vez creo que la la única queja que o detalle que no me gusta tal vez de la moto tanto es la suspensión o el amortiguador de atrás creo que es un poco duro y la verdad es que los que la usan no me van a dejar mentir es un poco dura un poco rígida a comparación de otras motos pero también estuve viendo que en la nueva generación de la Rocketman solucionaron eso pero bueno ese es otro tema así que pues bueno yo creo que hasta aquí dejo el video espero les haya servido como tal vez el motivo realmente era como para que ustedes tuvieran como esa confianza de la experiencia de alguien que tiene una Rocketman como es en los servicios que se le hace si vale la pena como les comentaba el primero en teoría es gratis solamente que ya no te dicen tanto que pagas lo que le agregan extra aceite o cosas así el primero en teoría son $2.50 el segundo también en teoría son $2.50 que si los pagué pero o sea ninguno es gratis técnicamente en pocas palabras así que pues en comparación con lo que presta la moto los servicios que presta yo creo que está muy bien y pues nada yo creo que les seguiré documentando un poco más acerca de esta moto por si se quisieran llegar a suscribir o algo así y pues yo creo que hasta aquí los dejo muchachos y por último no olvides comentarme tu experiencia con tu marca con tu mecánico con tu agencia comentenme acá abajo que tal te fue que opinas de lo que yo te comenté y si tienes una Rocketman también igual va a ser muy bueno que nos retroalimentemos todos hasta el próximo video ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.